Música Para Edrian Martínez, las tradiciones del Valle del Río Grande tienen un valor que es obvio. La tradición no es algo que uno trata de preservar. No es una cuestión de imitación. Bueno, porque cuando yo estaba creciendo en las escuelas, muchas de las maestras y maestros eran raza, pero nunca nos enseñaban nada de nuestra historia, de la propia historia de Nuevo México. Esta figura es el padre Martínez, una figura muy importante en la historia de Nuevo México. Este tiene que ser con ese día en Las Vegas cuando los soldados americanos entraron a la plaza en Las Vegas y reclamaron que Nuevo México era parte de los Estados Unidos. Edrian creció en una aldea que tiene un nombre por sus santeros y otros artistas tradicionales, Santa Cruz de la Cañada, cerca de Española. Su padre es artista y sus amigos de Santa Cruz son hijos de artistas también. Yo conozco a ellos como casi toda la vida. Más antes, mi padre y sus padres tenían exhibiciones en Santa Fe o en Española. Y de ahí quizás nos picó el amor del arte. Hace dos años esos amigos decidieron formar un grupo dedicado al descubrimiento de lo que tienen en común como artistas nuevo mexicanos e hispanos. Se llama Sangre Fuerte. Yo creo que los artistas que están creciendo ahora y están haciendo trabajo ahora, están ayudando a crear un estilo nuevo mexicano. Edrian empezó con el tallado de madera hace dos años. Este no tiene un mensaje cultural o nada, sino nomás es una figura sentada. Yo quiero ver a mi hermano haciendo escultura y a los poetas dándome su inspiración.